Avanzamos en más temas, las directivas de centros comerciales en Cúcuta ven en las estrategias implementadas por el gobierno nacional como el día sin IVA, la posibilidad de reactivar su economía. Aunque los representantes de los centros comerciales en la ciudad saben que la recuperación económica demorará un poco, los días sin IVA decretados por el gobierno nacional se han convertido en un alivio para ellos. Días sin IVA que realmente nos permitieron ver nuestra capacidad de operación, ver cómo estamos preparados y sin ninguna novedad pasamos el primer día sin IVA y con mucha expectativa este segundo día sin IVA. Es claro que la reactivación va a ser por varias razones lentas, la situación nos ha obligado a todos a aprender a vivir bajo un clima de incertidumbre. La nueva normalidad de estas plataformas comerciales transcurre entre el lavado de manos de los clientes, la toma de temperatura y el cumplimiento de los aforos al interior de las tiendas. Hemos dispuesto unos protocolos de seguridad muy serios, atados completamente a todas las medidas gubernamentales y decretos tanto del gobierno como de la alcaldía municipal. Y todos estos protocolos de bioseguridad permiten que dentro del centro comercial el comercio se dé de la manera tranquila y segura. Durante este mes hemos estado acompañando a todas nuestras marcas comerciantes con los protocolos de bioseguridad y desarrollando con ellos estrategias digitales para que realicen sus ventas a través de algunos de las cuatro estrategias que hemos implementado acá en el centro comercial. Los centros comerciales en Cúcuta generaban antes de la pandemia más de dos mil empleos directos e indirectos. Hoy el personal de las tiendas y administrativos ha sufrido una reducción del 40%.